Charles Albrecht, mejor conocido como el asesino del globo ocular. Nació el 10 de agosto de 1933 en Amarillo, Texas. Su madre biológica lo abandonó a dar a luz y se sospecha que era una prostituta. Fue adoptado por Fred y Dale Albrecht, un tendero y una maestra de escuela. La señora Dale era una mujer muy estricta y sobreprotectora, tanto que lo cambiaba de ropa tres veces al día, le dio clases en casa para evitar que él saliera, pero cuando él tuvo que ir a la escuela, fue llevado siempre en auto. Cuando Charles infringía alguna norma de la casa, era atado a la cama. Dale educó a Charles de tal manera que fuera extremadamente respetuoso con las mujeres, especialmente en el ámbito sexual, ya que su marido era un hombre demasiado violento cuando tenían intimidad. En este ambiente, Charles desarrolló dos personalidades o dos actitudes, ya que él era un niño muy bondadoso, respetuoso, tierno e inteligente, pero había creado una obsesión hacia la muerte, que desarrolló matando pequeños animales en su patio trasero. Y su madre, cuando se enteró de aquel acto, quiso reconducir su actitud y lo inscribió en un curso de taxidermia. Durante algún tiempo, Charles aprendió con precisión quirúrgica a diseccionar pájaros muertos, retirando los globos oculares de las cuencas. Una vez que hacía esto, colocaba botones o globos oculares reales disecados, comprados en diversas tiendas. Charles quedó tan, pero tan fascinado con esta práctica, que se dedicó a coleccionar los ojos más bonitos para su obra como taxidermista. Pese a los esfuerzos de su padre en inscribirlo en diversas clases, como francés, pintura, piano, poesía y demás, Charles fue detenido por robar tres tiendas y fue enviado a prisión durante algunos meses. Salió en 1952 y matriculó para la Universidad de Arkansas para estudiar anatomía, ya que quería ser un cirujano. Durante algún tiempo, Charles aparentó tener una vida normal, ya que tenía buenas calificaciones e inclusive se consiguió una novia. Pero tras el rompimiento de esta, él realizó una broma espeluznante al recortar los ojos de su novia de las fotografías y expulsarlas por toda la universidad. Esto llamó la atención de todos y poco tiempo después descubrieron que Charles había estado robando algunos artículos de las instalaciones de la escuela, por lo cual fue expulsado. Un día, mientras su madre limpió a su habitación, encontró estas fotografías de su novia y también encontró muchísimas otras fotografías de diversos ojos recortados o ojos sobrepuestos en algunas otras fotos. Cuando Charles cumplió 20 años, se casó con Betty Hester, quien era una maestra. Tuvieron una hija y prontamente se mudaron a una pequeña ciudad del este de Dallas. Consiguió un empleo como profesor de biología en la universidad estatal, pero la universidad logró darse cuenta de que estos eran documentos falsos, por lo cual Elbridge terminó en prisión por fraude. Poco tiempo después regresaron a su antiguo barrio y la pareja se vio envuelta en muchos problemas, ya que Charles no conservaba ningún trabajo más de tres meses. Finalmente su esposa Betty se cansó de eso y de que Charles había creado una mayor obsesión con los ojos y cuchillos o cuchillas o navajas. Entre 1971 y 1980 Charles pisó la cárcel demasiadas veces, ya que jamás dejó de robar y de falsificar documentación y cheques. Finalmente en 1985 Charles fue acusado de acusar sexualmente de la hija adolescente de unos vecinos, a lo cual él alegó que todo había sido una broma y que posiblemente había tenido relaciones sexuales con ella, pero todo había sido consensuado. El jurado le cree y lo dejan en libertad condicional. En 1990 Charles se dedicó a comprar libros de diversos asesinos seriales para estudiarlos y también se dedicó a hacer muchas pinturas de mujeres mutiladas y demás, a lo cual comenzó a tener una relación y cortejaba a diferentes mujeres, pero siempre asistía con prostitutas para tener intimidad sin compromiso. Las personas que lo conocían afirmaban que Charles era un hombre que detestaba a las prostitutas. Finalmente, el 13 de diciembre de 1990, unos niños encontraron el cadáver semidesnudo de Mary Lou Pratt, de 33 años, una trabajadora sexual. La policía pensó que había sido un desajuste de cuentas con algún cliente y fue llevada al servicio forense. Una vez allí, se estableció que el cuerpo de Mary Lou había sido violado, golpeado en la cabeza y había recibido un disparo en la nuca. Pero también se registró que el cuerpo de Mary Lou le hacía falta los globos oculares, los cuales habían sido mutilados y retirados de una manera muy precisa, ya que no tenía lesiones alrededor de las cuencas. Aquello solamente estableció que no sería el único cuerpo que se encontraría de esta manera y que la policía tenía una pista. El autor tenía una gran maestría con el uso del bisturí, así que pensó que posiblemente se podría tratar de un cirujano. A lo cual, la policía pidió que no se dieran demasiados detalles, ni mucho menos, ya que podría ser un asesino en serie que se esperaba dejara más pistas. En el 10 de febrero de 1991, la policía encontró el cuerpo semidesnudo de Susan Peterson, de 27 años, una prostituta que había sido violada, golpeada y había recibido disparos en la cabeza, el estómago y el pecho. El cuerpo fallado en la misma carretera donde encontraron a Mary solamente que un par de calles. De igual manera, sus ojos habían sido extraídos, por lo cual, la teoría de un asesino en serie que conservaba los ojos de sus víctimas para una posible satisfacción sexual o recuerdo de sus actos se hacía más concreta. Pese a los esfuerzos de la policía en evitar que alguna información fuera filtrada, los medios comenzaron a hablar sobre un asesino de Dallas, quien mutilaba a sus víctimas. El 19 de marzo de 1991, unos chicos encontraron el cuerpo semidesnudo de Sherry Williams, que se encontraba bajo un árbol frente a un colegio. Sherry Williams era una prostituta, pero a diferencia de Susan y Mary Lou, era una prostituta de raza negra, lo cual llamó la atención de los investigadores, ya que asesinos en serie no suelen cambiar este tipo de aspectos. El cuerpo de Sherry había sido golpeado brutalmente, había sido violada y al igual que en los casos anteriores, también había recibido disparos, uno en la cabeza y otro un poco más arriba de la nuca. De igual manera, le habían retirado los globos oculares, pero a diferencia de los otros casos, el victimario se había vuelto más agresivo, ya que había dejado diversas laceraciones tanto en los párpados como en diversas partes del rostro. De esta manera, la policía buscó la relación entre los carros e hicieron el perfil del victimario, que lo definía como un hombre de raza blanca, de edad media, que tenía muchísimo conocimiento en anatomía, en especial de los ojos, y que posiblemente ya había asesinado anteriormente. De igual manera, la policía encontró un vello púbico en el cuello de Sherry, pero solamente pensaron que era algo circunstancial. Los investigadores volvieron a hacer diversas entrevistas a las trabajadoras sexuales, y todas coincidían en haber escapado de un violento asalto. Las mujeres describieron al atacante como un hombre blanco, de complexión fuerte, pelo cano, y por lo general vestía pantalón y camisa vaquera, conducía una camioneta. Una de las mujeres que habían logrado escapar del asaltante brindó datos, entre ellos una dirección de domicilio, que entablaba como dueño a Fred Albrecht, quien a su vez tenía otra propiedad, donde habían sido los dos primeros asesinatos, y descubrieron que Fred ya había muerto, y quien había heredado las propiedades había sido Charles. De igual manera, un policía recordó que meses antes, una amiga de Mary, había asegurado de haber salido con un hombre, el cual estaba obsesionado con los ojos, y tenía una colección muy grande de cuchillos en su casa. Los investigadores sacaron varias fotografías del historial criminal de Charles, y se lo enseñaron a las trabajadoras sexuales, las cuales lo reconocieron como su victimario. El 22 de marzo de 1991, la policía arribó a la casa de Charles. Durante el registro de la propiedad, la policía encontró muchas máscaras, maniquíes, una serie de cuchillos y exactos, así como diversos libros de asesinos seriales, de anatomía, y también encontró un sinfín de armas. Pero ninguna de estas armas era el calibre que buscaban. Desgraciadamente, la policía tampoco pudo encontrar los globos oculares mutilados de las víctimas anteriores, pero todo esto cambió cuando la policía se puso a revisar la camioneta de Charles, y encontraron diferentes fibras de posible cabello, y después procedieron a revisar la aspiradora que Charles utilizaba para mantener la ciudad de su camioneta, donde encontraron en concreto el cabello de las víctimas. Sin embargo, como era una persona demasiado amigable, muchos vecinos aseguraban que otra persona que vivía cerca de ahí era el asesino. Finalmente, esto terminó de comprobarse cuando analizaron el ADN de Charles con el vello público encontrado en el cuerpo de Shirley. Finalmente, el 18 de diciembre de 1991, Charles fue encontrado culpable por el asesinato de Shirley Williams, ya que durante el juicio nunca se pudo comprobar que él realmente hubiera matado a Mary Pratt ni a Susan Patterson, e incluso su abogado, alegó que Charles había sido enjuiciado injustamente. Fue condenado a cadena perpetua y se le recluyó en la unidad psiquiátrica John Monford de Luke Buck, Texas. Inclusive, el mismo Charles ha afirmado que todo lo que le han impuesto ha sido total y completamente injusto, ya que él es un hombre inocente y dice él jamás haber tocado ningún globo ocular. Durante el tiempo que ha estado recluido, se la ha pasado dibujando diversos ojos en su celda y ha evitado hablar con las personas que llegan a preguntarle acerca de los crímenes que ha cometido. Sin embargo, Charles tiene algunos libros donde habla sobre cómo desprender el globo ocular sin dañarlo. De igual manera, se ha negado rotundamente a hablar acerca sobre qué pasó con los globos oculares de sus víctimas, ya que estos jamás fueron encontrados. Es uno de los asesinos seriales con menos víctimas y constantemente ha pedido que hagan una revisión para una libertad condicional, pero esta fue rechazada en junio del 2018. También se le informó que sería otra revisión para una posible libertad condicional en junio del 2022. Desgraciadamente, Charles Albrecht falleció el 22 de agosto del 2020 a causas naturales. Ahora, quiero dejarles esto porque quiero disculparme con ustedes por no haber subido video antes, pero se me complicaron algunas cosas de algunos familiares con COVID y también estaba en evaluaciones finales, así es que tenía que entregar trabajos, proyectos, exámenes y demás. Y bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacer esto. Voy a seguir haciendo más sobre asesinos seriales y también sobre diferentes dioses. También visiten mi TikTok porque en TikTok voy a estar subiendo videos de criaturas mitológicas, los cuales van a estar más pequeños que los storychamps de asesinos seriales y dioses. Bye, nos vemos en el siguiente video. Sin más por el momento, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, dejes un like si te gustó y un comentario por si tienes alguna duda. Si eres una persona amante de los apuntes bonitos, caligrafía, encuadernación, bullet journal, manualidades, plumones, lettering y demás, te aseguro que llegas a tu canal. Gracias.